Continuamos con la información en esta mañana y empresarios de la zona norte consideran que el país está hundido por la corrupción, ahuyentando la inversión. Y mientras esta situación no sea controlada, la población seguirá en retroceso y sin empleo. Lo que ha sucedido en los procedimientos de elección del fiscal general y fiscal adjunto, creo que está sumamente cuestionado. Está en debate, unos a favor, unos en contra y realmente es un escenario que no favorece la institucionalidad y la institucionalidad es la base lógica para la inversión y la inversión es la que genera la producción y el empleo y el desarrollo de la sociedad. Así que habrá que revisar qué fue lo actuado y si se puede corregir en hora buena. Sí, hay una lucha frontal contra la corrupción, la impunidad, pero la gente lo que quiere es desarrollo, bienestar, trabajo, vivir aquí en su país. Hacer aquí, sentar las raíces. Y nosotros igual ninguna desigualdad la vamos a lograr bajo el camino y la estrategia que llevamos. La única forma para nosotros lograr cerrar la brecha de desigualdad es la educación. En la medida que las personas se eduquen, en esa medida ellos van a poder contribuir más y van a tener más oportunidades en la vida, no solo para ellos, sino que para apoyar a su país.